¡Hola, hola! Bienvenidos a este canal, yo soy Inila Molona. Os presento este vídeo que os va a sacar de muchos apuros, sobre todo a los nuevos, porque os va a dar mucho dinerito. Así que, ¡comenzamos! ¡Sorpresa! ¿Ha cambiado la intro de mi canal? Si tú quieres grabar la intro de mi canal, solo tienes que saludar, presentarte, anunciar tu canal si lo tienes y dar la entrada del vídeo. Todo esto lo grabas en un archivo de audio de no más de 15 segundos y me lo envías por las redes sociales. De entre los elegidos, puedes ser tú en el siguiente vídeo. ¡Participa! Bien, como ves a hoy, estoy aquí en la actividad y las misiones de Bogdan. Se realiza aquí en Paleto B, en este punto de la playa, y solo tienes que tener unas instalaciones y conseguir las misiones, ¿vale? Esta es la segunda misión final de las instalaciones, por lo tanto, debes de realizar las preliminares y preparatorias de la primera misión final, finalizarla y hacer la segunda misión con las preliminares y preparatorias. Te aconsejo ponerla en difícil, es muy importante para ganarte el millón de dólares. Actividad en difícil, no se te olvide. A partir de aquí invitas a tu amigo, y tu amigo no hace falta que tenga ningún requisito. Este vídeo lo voy a hacer para que tu amigo no tenga requisitos, es decir, no tiene armas, no tiene nivel, acaba de entrar a jugar a GTA V Online. Ayuda a conseguirle las instalaciones para que os ayudéis mutuamente. Como ves, yo me quedo en el submarino, me bajo el dinero a tope y se lo subo a mi amigo, ¿vale? Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Ash Black, que está pasando unos momentos difíciles. Bien, una vez que inicias la misión, yo te aconsejo que si lo hacéis muchas veces entre vosotros, y tu amigo sabe también matar y entrar al submarino, te aconsejo que a tu amigo le mandes al submarino con el dinero para que se gane el dinero, ¿vale? Se lo trabaje, se gane el dinero, y de esta forma, el que baja al submarino, siempre pilota la Avenger, entrará al hangar para que a ti te dé tiempo a cerrar el juego. Bien, como ves, arriba a la derecha te he puesto la cámara del amigo para que la sigas en todo momento y sepas lo que hace el amigo. En este caso, yo el vídeo lo voy a grabar para un amigo que no tiene requisitos. Bien, lo primero que tienes que hacer es montarte en el vehículo con tu amigo y dirigirte al punto de la playa donde te marca, en Paleto Bay. En mi caso, las instalaciones están un poco lejos y yo me tengo que ir por las vías del tren. Este es un truco, un error técnico del juego, donde tú vas a realizar esta misión las veces que quieras, por lo tanto, vas a poder entregar el millón de dólares a todas las veces que quieras a tus amigos. Simplemente tienes que cerrar el juego en un momento determinado que te voy a explicar y seguirás teniendo la misión. En este caso, tú que tienes la misión, no vas a ganar nada, ¿vale? Simplemente, la ganancia que tú vas a tener es que no vas a perder la misión, no la vas a avanzar. Siempre la vas a tener ahí para repetirla las veces que quieras. Por eso te aconsejo que te busques un amigo que tenga esta misión o bien que le ayudes a conseguirla. Le das unos cuantos millones para que se compren las instalaciones, le ayudas a hacer las misiones y cuando tenga el botán, podéis intercambiar entre vosotros el dinero ilimitado, dinero infinito y legal, ¿vale? Es dinero legal porque en tus estadísticas va a aparecer como dinero ganado en actividades y vas a subir RP también. Por lo tanto, es un truco muy aconsejable para la gente que está empezando en GTA V Online y ganar mucho dinero. Bien, una vez explicado todo esto y que tú, como el realizador de la misión, no vas a ganar nada, todo lo va a ganar tu amigo. Por lo tanto, es importante que los dos tengáis la misión. En este caso, la cámara de arriba que indica el amigo y la cámara central indica lo que está haciendo el que tiene la misión, ¿vale? Eso que quede muy claro. Vale, una vez que yo me dirijo por las vías del tren hacia el punto exacto donde se realiza la misión, vas a ver arriba a la derecha que mi amigo levanta el teléfono y va a llamar a Pegasus para conseguir la Sia Shark. Él va a pedir la Sia Shark porque necesitamos que se spaneen las barcas que están en la playa. La Sia Shark es una moto de agua que se compra baratita, pero si no puedes comprarla o no quieres comprarla, no pasa nada, simplemente te das una vuelta por encima con el Avenger hasta que se spaneen las barquitas en el agua. Bien, ahora yo te voy a mostrar en la cámara de abajo lo que tengo que hacer yo y en la cámara de arriba lo que va a hacer el amigo. Yo me monto en el Stromberg y me voy a dirigir hacia este punto, fíjate bien, para que sea muy rápido, ya que si esta misión la haces en menos de 15 minutos vas a conseguir el Elite y el Elite son 50.000 dólares más. Fíjate aquí entre estas piedras, por aquí, bajo resto a la playa y cuando yo ya estoy llegando a la playa todavía el amigo no ha levantado el Avenger, ¿lo ves? Arriba a la derecha, ahora el amigo a la derecha va a levantar el Avenger y se va a dirigir al punto de la playa al pico más largo. Fíjate arriba en la cámara de la derecha, mientras yo abajo en la cámara principal entro ya en el agua en busca del submarino. Fíjate ahora arriba a la derecha, el Avenger pilotado despacito, mira como ya aparecen las barquitas, las motos de agua y como se coloca aquí en el pico este de la playa lo más separado posible y lo más cerca de las motos de agua de la derecha, ¿lo ves? Ahí está. Yo abajo sigo mirando el mapa, sigo hablando con el progrupo de voz, a ver si le aparecen las barcas, él confirma que aparece el circulito azul del Avenger y se monta en una moto de agua. Mientras yo sigo dirigiéndome al submarino y él se monta en una moto de agua, ahí está, y se dirige al punto que aparece en su minimapa, que es la posición en la que yo estoy. De esta forma los helicósteros nunca van a atacar al Avenger, el Avenger no se va a estropear y el que está arriba en la barca no tiene que hacer nada más que esperar. Como te he recomendado antes, si sois amigos ya que tenéis el golpe y sabéis hacerlo, siempre se bajará al submarino el amigo que se va a llevar el dinero. De esta manera se lo trabaja, se lo curra y luego pilotará el Avenger para que a ti te dé tiempo a cerrar la misión. Bien, ahora te voy a mostrar en la cámara principal cómo hago yo el submarino. Me giro aquí a la derecha y por esta otra puerta hay aquí abajo una escotilla, ¿la ves? Y me voy por debajo del submarino. Aquí hay uno que tengo que matar, otro aquí al fondo. Ahí está. Cuesta un poquito matarlos porque el submarino se mueve. Y hay otro que me voy por esta puerta y aquí suman tres. ¿Vale? Ahora salto la barandilla por aquí y me voy por debajo del submarino. Hay dos formas, ¿vale? Puedes ir por arriba o por abajo. Yo te voy a mostrar esta para mí, creo que es la más rápida. Cuidado aquí en este pasillo, te sale uno. Ahí está. Y al fondo del pasillo tiene que haber otros dos. Aquí hay uno. Y el segundo, como veo que no aparece, me decido avanzar. Pero tienes que estar alerta porque aquí hay otros tres para matar. Te puede salir en cualquier momento. En este caso, a mí me ha salido aquí. ¡Pum! Muerto. Vale. Contando esos tres, aquí al fondo, que es donde está ya Bogdan, hay otro más. Ahí lo tienes. Tiro certero y fuera. Y aquí está el calabozo donde está Bogdan, que es en la parte de abajo. Hay gente que lo hace por la parte de arriba y se baja por las escaleras al calabozo. Yo me voy ya directamente por la parte de abajo, encuentro a Bogdan, espero a que se ponga el punto amarillo, que hay que apuntarle, pero antes voy a ponerme un poco de blindaje y de aperitivos. Ahí está. Le sigo apuntando, me aparece el punto amarillo en el minimapa y me voy rápidamente, ya que si no vas muy rápido, te puede venir uno por aquí. ¿Vale? Ahora te subes arriba y aquí tienes uno, ataquele muy rápido, otro al fondo, dos, y aquí tienes otro detrás de la cocina. A este no le maté. Y el de detrás de la cocina al tercero. Ahí está. Vale, y ahora ya te das la vuelta por aquí, a la derecha, y a la derecha tienes las escaleras. Ahí, hacia arriba y ya estás en la cabina de mando. Aquí tienes uno a la puerta, fíjate, ahí está, disparo certero, boom, otro aquí al fondo, ahí lo tiene, disparo certero, uy, pego en la chapa, vaya, he fallado, no, venga, y aquí tienes otro, a la izquierda, míralo, disparo certero, boom, vale, y otro se puede spanear en el fondo, en aquella puerta, tienes que tener cuidado, en el minimapa fijarte, y si ves que está por ahí cerca, mátale antes de hacer la foto, porque te puede matar. Como en mi caso no está, ves, en el minimapa no se acerca, pues he hecho la foto y directamente voy a entrar a la cinemática. Como ves en la cámara de arriba a la derecha, el amigo está todo el rato en la barca esperando, no tiene que hacer nada, por eso digo que el que se gane el millón que baja el submarino, ¿no? Claro, que menos, ya que se lo tiene que ganar, que haga algo, pero, este vídeo está hecho para que tu amigo acaba de empezar en GTA V Online, y no tiene armas, no tiene nivel, no puede hacer el submarino, tú sí le puedes ayudar. De esta forma salta a la cinemática, la cinemática tarda un ratito, serán como tres o cuatro minutos, y al final si consigues hacer la misión en menos de 15 minutos, te van a dar el élite. Bien, yo ahora ya le aviso a mi amigo, y avanza con la barca, de que voy a salir, y nos encontramos aquí en el mar, viene a buscarme, porque yo salgo del submarino un poquito más adelante de donde él estaba. Ahora el submarino revienta, explota todo, y nos vamos al Avenger rápidamente, antes de que nos disparen los helicópteros. helicópteros, él va a pilotar, para yo poder cerrar luego el juego, y yo entro por la parte trasera. Bueno, es una manía que tengo, ¿vale? Pero ahora directamente me dirijo a la cabina de nuevo, el Avenger levanta, ahí está, y nos dirigimos rápidamente al punto amarillo que es el hangar. Yo recomiendo, aquí le digo a mi amigo, gira, vamos por el mar, por el océano, yo recomiendo ir por el océano lo más bajo posible para ir rápido, y nosotros sí hemos notado que se aguanta más, ¿vale? Que se ahorra tiempo, y nos da tiempo a conseguir el elite todas las veces. Una vez que llegas aquí a la playa, cambias los motores, como ves, se estabiliza el Avenger, pero tú entras recto al hangar, ¿vale? Entras muy recto, solo tienes que sacar las ruedas, dirigirte sin acelerar, ir avanzando despacito, entrar en la nave, muy despacito, ir bajando, ¿qué te pasa? A ver, a ver, a ver, que pegas, que pegas, que pegas, baja, 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 ahí estamos, entramos al hangar, y fíjate ahora, ¿qué? Que no has sacado las ruedas, sácate las ruedas, sácate las ruedas, ahí está, ahora toca suelo, y cuando veas el pantallazo verde, en las dos imágenes se va a ver, en la cámara principal y en la de arriba, pantallazo verde, y cerrar juego, ahí lo tienes, le doy al menú, cierro aplicación, acepto, y cierro el juego, ahora solo tengo que volver a iniciar el juego, y después de la chica en bikini, presiono L1, y dejo presionado L1 todo el rato, hasta que me aparezca, la pantalla de calibración de monitor, ¿para qué hago esto? Pues esto lo hago para borrar caché, la caché son los archivos temporales, que pueden mostrar, las veces que has repetido la misión, y puedes detectarte, y avanzarte la misión, yo siempre aconsejo borrar caché, para que esto no suceda, como ves arriba a la derecha, sigue la cinemática perfectamente, estamos los dos ahí, el juego se piensa, que está hecha la misión, por eso a tu amigo, le va a dar un millón, pero a ti, no te la va a avanzar, aquí tengo la pantalla, de calibración de monitor, solo es aceptarla con X, e iniciar, el juego, ¿te está gustando este vídeo? suscríbete, activa la campanita, para no perderte nada, en mi canal, y pronto serás millonario, en GTA V Online, como ves arriba a la derecha, misión superada, el problema Bogdan, al Black Tuning, le da oro, yo no aparezco, porque ha cerrado, y vamos a ver, las ganancias obtenidas, que se va a llevar, el amigo, un 85%, que es un millón, nueve mil trescientos ochenta, más, el elite, que lo hemos completado, ahí está, no hay daño en vehículo, menos de 15 minutos, nadie muere, y aquí lo tienes, un millón, cincuenta y nueve mil, trescientos ochenta dólares, espero haberte ayudado, con este vídeo, espero verte en mis siguientes vídeos, aquí me despido, yo soy, Mati Lerple, 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 Gracias.